Cosami, líderes en soluciones financieras. Creo que todos lo sabemos, Xela es un equipo difícil, han venido muy buenos jugadores acá y no han pegado por como decís el entorno. A mí eso no me afecta en nada porque yo no uso redes sociales. Yo tengo mi mente limpia, me concentro en lo que tengo que hacer, vengo a trabajar todos los días y estoy listo y preparado para cuando me toque. Sí, eso es lo que menos debemos hacer ahora, bajar los brazos. Van siete jornadas, queda mucho torneo por delante y si bajamos los brazos ahorita, habla muy mal de nosotros. Ahorita es el momento de ser fuertes mentalmente, de levantarnos y tratar de sacar adelante al equipo, a la institución, porque nosotros somos los únicos que podemos hacerlo dentro de la cancha. El profesor nos da argumentos, nos da armas, pero él no puede entrar al campo a meter una pelota, a defenderla. Somos nosotros los que estamos dentro del terreno de juego y los responsables de conseguir triunfos, empates o derrotas. Sí, no, a la afición no tenemos nada que reprocharle, al contrario, agradecerle. Ayer se hizo presente en buen número, apoyó, hizo su trabajo, lo que le corresponde. Pero nosotros, bueno, el primer tiempo fue muy bueno, pero no se capitalizaron las oportunidades y eso contra el equipo campeón uno lo paga muy caro. Mario, físicamente está para 90 minutos. Bueno, estamos trabajando desde que inició la pretemporada, el día 26 de diciembre, a la par de mis compañeros. Creo que lo de la operación de rodillas del torneo pasado ya quedó ahí, en el pasado. Estamos listos para cuando el cuerpo técnico del equipo lo requiera, sean los minutos que el profesor decida. Bueno, son momentos que tiene el fútbol, no todo acá es alegría, hay momentos difíciles. Hoy estamos pasando un momento muy duro en Xelajú, que viene de mucho tiempo atrás, no es de ahora. Nosotros lo que nos queda es tratar de levantar a los jóvenes. A los jóvenes porque son los que por ahí pueden tener más susceptibilidad a lo que pasa en el entorno de redes sociales. Quizá a dañarse la mente, a bajar el autoestima, leyendo comentarios negativos. Creo que ese papel nos corresponde a nosotros tratar de limpiarle la cabeza de esos malos comentarios y enfocarse en lo que realmente se tiene que hacer. Yo entiendo que las redes sociales no son positivas para ninguna profesión que ejecutes. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces habla escondiéndose, no da la cara, no va a afrontar. Y muchas veces dan opiniones fuera de lugar, muy hirientes, de mucha maldad. Y creo que en todas partes del mundo de las redes sociales han hecho mucho daño. Pero tanto en el fútbol como en cualquier otro deporte o en la vida privada. Se ha perdido la privacidad. Creo que la privacidad es salud. Y se está perdiendo eso. Nos estamos entrometiendo mucho en la vida de los demás y eso no es correcto. A mí personalmente no me gustan. No las miro, no las tengo. Yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, nada. Yo soy de los antiguos y creo que lo de antes era más sano. Ahora es todo muy... Mucha abriduría, muchas críticas, mucho daño socialmente. Y creo que estamos perdiendo el norte. No es el camino correcto ese de las redes sociales. Así que por lo tanto, yo le digo a mis futbolistas que no las vean. Pero ya lo decía en Oviedo, lo decía en Pumas. Que no se lleven mucho por las redes sociales, que no les va a hacer ningún bien. Pero a los chicos jóvenes les gusta meterse y contra eso no podés hacer mucho. Así que debemos afrontar lo que es Sela. Sela tiene un entorno pesado. Lo he vivido acá. Quizás en muchos clubes de mi carrera no he notado tanta presión como en este equipo de Guatemala. Y he estado en equipos importantes en el mundo. Pero Sela tiene algo especial de entorno que hace que el futbolista que llegue acá tiene que tener una mentalidad muy fuerte, una identidad muy definida. Porque si no, el entorno se lo puede comer y no puede dejarlo por ahí hacer bien su profesión. Juan estamos evaluando. Hoy no entrenó, está con el doctor. Y veremos mañana a ver en qué posibilidades tiene de jugar y de viajar. Un equipo conformado de hombres físicos y técnicos. Muy bien conformado, que compiten muy bien, que están con dudas también. Pero que realmente he visto los últimos tres partidos de ellos. Y dan sensación de un equipo que va a estar en la parte alta de la clasificación. De Guastastoya, que tiene un buen toque de balón, buena circulación. Tienen un mediocampista, Márquez, el extremo Vargas. Landín, que es un futbolista de selección mexicana en su momento. Jugadores desequilibrantes. Entonces, han conformado un plantel bastante duro, bastante fuerte físicamente, pero después técnicamente muy dotados. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día, trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año, ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al setenta y nueve treinta y uno dieciséis cero cero. Cosami, líderes en soluciones financieras. 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 Gracias por ver el video